O no, además no hace muy bien también como Líbero, pero no va a llegar igual. Sí, y se sabe incorporar en pelota parada también, defiende bien, es un jugador muy rápido. Insisto, tiene muchas, muchas cualidades y principalmente pues la marca, lo hace bastante bien, se adapta a las condiciones. Mira, yo los identifico mucho también por nacionalidad, ¿no? Y sabemos que los paraguayos como defensas son muy diferentes. Garantía, ¿no? Mayorga, a toda velocidad, mete servicio a ras de pasto, corona con mucha seguridad, se queda con esa pelota. Ahí pedió un recargón el delantero del rebaño, el árbitro dice que no hay nada, vean ahí la triangulación que hace muy buena Guadalajara. El Nene Beltrán que mete servicio al espacio, sobre la marcha, el centro, raso, pellizo Funes Mori ahí haciendo la cobertura. ¿Viste algo, Félix? Pues nada más el reclamo de Orbeño, que dice que lo empuja Funes Mori justamente cuando va a llegar a la pelota. Pues alcanza ahí a extender los brazos el mellizo, ¿eh? Sí, 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 se queja ahí, pero bueno.